Buenos días a todos. Miércoles 20 de enero de 2021. Vamos a retomar la lectura de este libro de Piense Agacerico de Napoleón Ingel. En el capítulo décimo, el poder del trabajo en equipo, la fuerza impulsora, que es el noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de riqueza. Los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción. Este capítulo descubrirá el método mediante el que un individuo puede obtener y aplicar poder. Es posible definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, tal y como se utiliza el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado suficiente para permitir a un individuo transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin determinado en un espíritu de armonía. El poder es necesario para lograr la acumulación de dinero y también para conservar el dinero una vez ha sido adquirido. Averigüemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos la fuente del conocimiento. Inteligencia infinita. Podemos ponernos en contacto con esta fuente del conocimiento a través del procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre, o esa parte de la misma que ha sido organizada y registrada, podemos encontrarla en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas y universidades públicas donde ha sido clasificada y organizada. Experimentación e investigación. En el campo de la ciencia, así como casi en cualquier otro ámbito de la vida, los hombres se dedican diariamente a reunir, clasificar y organizar hechos nuevos. Esta es la fuente a la que debemos volver nuestra atención cuando el conocimiento no esté disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también hay que utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento puede ser adquirido a partir de cualquiera de las fuentes antes citadas y convertido en poder mediante la organización de ese mismo conocimiento en planes definidos y expresando esos planes en términos de acción. El examen de estas tres grandes fuentes de conocimiento pone ya de manifiesto la dificultad con la que se encontrará todo individuo que dependa exclusivamente de sus únicos esfuerzos a la hora de reunir el conocimiento y expresarlo a través de planes definido en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan amplias proporciones, debe inducir en general a otros a cooperar con él antes de poder injetar el necesario elemento de poder en ellos. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Voy a repetir eso porque me encanta. El equipo de trabajo puede ser definido como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Ningún individuo tendrá un gran poder sin tener el equipo de trabajo a su disposición. En un capítulo anterior ya se han dado instrucciones para la creación de planes para el propósito de transformar el deseo en su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo esas instrucciones con perseverancia e inteligencia y utiliza la discriminación en la selección del equipo del trabajo, su objetivo estará medio alcanzado incluso antes de que empiece a darse cuenta de ello. Así pues, para que comprenda las potencialidades intangibles del poder que se dispone mediante un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado, explicamos aquí las dos características del principio del equipo de trabajo. Una de las cuales es de naturaleza económica y la otra de naturaleza psíquica. La característica económica resulta evidente. Cualquier persona podrá conseguir ventajas económicas rodeándose del asesoramiento, el consejo y la cooperación de un grupo de personas dispuestas a prestarle una ayuda honesta en un espíritu de perfecta armonía. Esta forma de alianza cooperativa ha sido el fundamento de casi todas las grandes fortunas. Su comprensión de esta gran verdad puede llegar a determinar definitivamente su estatus financiero. La fase psíquica del principio del equipo de trabajo es mucho más difícil de captar. Quizás usted pueda admitir una sugerencia significativa a partir de la siguiente afirmación. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Wow. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. La mente humana es una forma de energía, una parte de la cual es de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica del equipo de trabajo. Hace ya más de 50 años, Andrew Carnegie fue el primero en llamar mi atención sobre el principio de equipo de trabajo o más bien sobre la característica económica del mismo. El descubrimiento de ese principio fue responsable de la elección del trabajo de mi vida. El equipo de trabajo del señor Carnegie estaba compuesto por unos 50 hombres de los que él se supo rodear con el propósito definido de fabricar y vender acero. Él atribuía toda su fortuna al poder acumulado a través de ese equipo de trabajo. Si se analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y las de muchos de aquellos que han acumulado fortunas modestas, se descubrirá que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente el principio del equipo de trabajo. No se puede acumular ningún gran poder por medio de ningún otro principio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro del hombre es comparable con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola de ellas. También es un hecho bien conocido que toda batería individual proporcionará energía en proporción al número y capacidad de las células que contienen. El cerebro funciona de una forma similar. Eso explica el hecho de que algunos cerebros sean más eficientes que otros y conduce a la siguiente importante afirmación. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro. Del mismo modo que un grupo de baterías eléctricas proporcionarán más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se hace evidente que el principio del equipo de trabajo contiene el secreto del poder obtenido por hombres que se saben rodear de otras personas con cerebro. De ello se desprende otra afirmación que nos conduce a una comprensión más exacta de la fase psíquica del principio del equipo de trabajo. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordina y funciona en armonía, la energía generada incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford empezó su carrera empresarial con el obstáculo de la pobreza, la falta de erudición y la ignorancia. También es un hecho, también es un hecho bien conocido que en el inconcebible corto término de diez años el señor Ford logró superar estos tres obstáculos y que 25 años más tarde se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Si relacionamos con este hecho el conocimiento adicional de que los progresos más rápidos del señor Ford se hicieron patentes a partir del momento en que se convertí, de que se convirtió en amigo personal de Thomas Edison, empezaremos a comprender cuál puede ser la influencia de una mente sobre la otra. Avancemos un paso más y consideremos el hecho de que los logros más extraordinarios del señor Ford empezaron a producirse tras haber conocido a Harvey Ferson, Borux y Luther Burbank, cada uno de los cuales era un hombre de gran capacidad cerebral y habremos encontrado nuevas pruebas de que el poder se puede producir mediante la amistosa alianza de las mentes. Los hombres participan de la naturaleza y los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de simpatía y armonía. A través de su asociación con Edison, Burbank, Borux y Ferson, el señor Ford añadió al poder de su cerebro la suma y la sustancia de la inteligencia, la experiencia, el conocimiento y las fuerzas espirituales de estos cuatro hombres. Es más, se apropió y utilizó el principio del equipo de trabajo a través de los métodos de procedimientos descritos en este libro. Y ese mismo principio también está disponible para usted. Ya hemos mencionado antes el Mahatma Gandhi. Estudiamos ahora el método por el que obtuvo su enorme poder. Eso es algo que es posible explicar con pocas palabras. Obtuvo poder al haber sabido inducir a más de 200 millones de personas para que se coordinaran física y mentalmente en un espíritu de armonía para alcanzar un propósito definido. En resumen, Gandhi logró un verdadero milagro, pues eso es lo que sucede cuando se consigue que 200 millones de personas se vean inducidas, no forzadas, a cooperar en un espíritu de armonía. Si usted duda de que eso sea un milagro, intente inducir a dos personas, sean las que fueran, a que cooperen en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo prolongado. Toda persona que dirige una empresa sabe muy bien lo difícil que resulta que los empleados trabajen junto en un espíritu parecido, aunque solo sea remotamente a la armonía. La lista de las fuentes principales de la que se puede obtener poder está encabezada, como ya hemos visto, por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan juntas para alcanzar un objetivo definido, se sitúan a sí mismas por medio de esa alianza en posición de absorber poder directamente de la gran reserva universal de la inteligencia infinita. Se trata de la mayor fuente de poder que existe. Es la fuente hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven, tanto si ellos son conscientes de ese hecho como si no. Las otras dos grandes fuentes de las que es posible obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son ni más ni menos fiable que los cinco sentidos del hombre, y todos sabemos que los sentidos no siempre son fiables. En capítulos posteriores se describirán adecuadamente los métodos mediante los que se puede contactar con mayor facilidad con la inteligencia infinita. Este no es ningún curso de religión. Ninguno de los principios fundamentales descritos en este libro debería interpretarse como algo que tiene la intención de interferir con los hábitos religiosos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta. Este libro tiene el exclusivo propósito de instruir al lector acerca de cómo transformar el propósito definido del deseo de obtener dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a medida que vaya leyendo. El tema no tardará en desplegarse ante usted en su conjunto y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Y entonces podrá ver con la necesaria perspectiva. Lo que está viendo ahora son los detalles de cada uno de los capítulos individuales. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y elusivo. Tiene que ser procurado y obtenido por métodos no muy distintos a los que emplea una persona enamorada y decidida que persiga la pareja de sus sueños. Coincidiendo con ello, el poder utilizado en el acto de cortejar al dinero no se diferencia en mucho del que se utiliza para cortejar a una mujer. Para que ese poder se utilice con éxito en la obtención del dinero, debe ser mezclado con la fe, debe ser mezclado con el deseo, debe ser mezclado con la perseverancia, debe ser aplicado mediante un plan y ese plan debe ser puesto en acción. Cuando el dinero aparece en grandes cantidades, fluye hacia aquel que lo acumula con la misma facilidad con el que el agua fluye hacia abajo. Existe una gran corriente invisible de poder que puede compararse con la de un río, excepto que una parte fluye en una dirección y se lleva consigo a todos los que se encuentran en ese lado de la corriente, en dirección a la riqueza, y la otra lo hace en la dirección opuesta y se lleva hacia la miseria y la pobreza a todos los que no logran salir de ella. Todo aquel que haya acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en un proceso de pensamiento. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de la corriente que le lleva a uno hacia la pobreza. Esto contiene un pensamiento de gran importancia para toda aquella persona que esté siguiendo este libro con el propósito de acumular una fortuna. Si se encuentra usted en el lado de la corriente de poder que conduce a la pobreza, esto puede servirle como una especie de rimo mediante el cual impulsarse a sí mismo hacia el otro lado de la corriente, pero solo le servirá mediante la aplicación y el uso. La simple lectura y juicio sobre lo que lee, ya sea en un sentido o en otro, no le beneficiará en nada. La pobreza y la riqueza suelen cambiar de lugar. Cuando la riqueza ocupa el lugar de la pobreza, el cambio se produce a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza, en cambio, no necesita de plano alguno, no necesita que la ayuden porque es enérgica y ruda. En cambio, la riqueza es reservada y tímida y por lo tanto tiene que ser atraída. La felicidad se encuentra en hacer, no solo en poseer. Vamos con el capítulo 11. El misterio... Un momento, voy a tomar un poquito de agua. El misterio de la transmutación del sexo, el décimo, el décimo paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico y los aspectos esencialmente físicos, debido a las influencias impropias a las que la mayoría de las personas ha estado sometida en el proceso de adquisición de conocimiento sobre el sexo, han dejado bastante de lado los mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades constructivas que son la perpetuación de la humanidad, el mantenimiento de la salud, no tiene parangón como agente terapéutico, la transformación de la mediocridad e ingenio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamiento de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esa fuerza motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza, de imaginación, valor, etc., que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, desde luego, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no le proporciona esa vía de salida por medio de la transmutación, buscará vía de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre en la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Relación de logro en naturalezas sexuales muy desarrolladas. La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy afortunada. La investigación científica ha puesto de manifiesto los siguientes hechos significativos. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento destacado en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografía e historia de más de 2.000 años. Cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes logros, estas indicaban de un modo muy convincente que estas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hallan dotados de un superpoder para la acción. Una vez usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transmutación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro bravo se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La alteración sexual le priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el mismo efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede ser excitada para alcanzar elevado grado de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son el deseo de expresión sexual, amor, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancia financiera, dinero, música, amistad entre personas del mismo sexo o con la del sexo opuesto, una alianza de equipo de trabajo basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal, el sufrimiento mutuo como el experimentado por personas que se ven perseguidas, autosugestión, temor, narcóticos y alcohol. Esos son los 10 estímulos de la mente. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el propósito de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de ese estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Algún sabiondo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo con descuido. Perdona. Algún sabiondo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objetivo para quienes hacen los chistes. Una definición mucho mejor de un genio es, un hombre que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuente de conocimiento no disponible a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más pregunta referente a esa definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantear sería, ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería, ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios? Y en tal caso, ¿cuáles son estas fuentes y cómo se las puede alcanzar exactamente? Aportaremos pruebas que usted podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y al hacerlo así, también contestaremos a esas dos preguntas. El genio se realiza a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida ya. Ese sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida y si lo hace, suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeños utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito premeditado. Quienes utilizan esa facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de lo que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, esto proceden de una o más de las siguientes fuentes. La inteligencia infinita, el propósito subconsciente donde se haya almanizado toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los cinco sentidos. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente y del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se pueden recibir ideas inspiradas o presentimientos. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los diez estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar al individuo muy por encima del horizonte del pensamiento ordinario y le permite visionar distancia, perspectiva y calidad de pensamiento no disponible en el plano inferior como los que se producen cuando uno se haya enfrascado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más alto por medio de cualquier forma de simulación mental, un individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Es más, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento elevado, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las tres necesidades básicas que tiene planteadas, alimento, ropa y cópico. Se encuentra entonces en un mudo de pensamiento del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios como lo están los valles y colinas y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente obtiene libertad para la acción. De este modo se ha despegado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otra circunstancia. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario. El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo. Y ello sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza, más se basa en ella el individuo y más la plantea exigencia de impulso para el pensamiento. Esa facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que nos habla desde dentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los denominados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza la grandista hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria contestó, lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí. Uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía contestó, con los ojos cerrados soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior. Pues lo vamos a dejar aquí. Mañana seguiremos cómo consigue un inventor sus mejores ideas. Voy a parar la transmisión en vivo y voy a parar la grabación. Déjame un segundito. Ok, y seguiremos la lectura mañana. Voy a hacer detener la transmisión ahora. Muy buenas, ¿cómo están?